¡Muy buenas tardes! ¡Esto es Combate y Combate es... ¡Bacón! Hoy, viernes... ¿Qué viernes? 8, ¿no? Viernes 8. Viernes 8 de mayo, a tan solo dos días para festejar el Día de las Madres. Bueno, el día de hoy, las mamacitas, las más ricas del Perú, nos acompañarán para no solamente ser homenajeadas, sino también entrar a una que otra competencia. Así es, ya las ven ahí, encapuchadas. Una más grandecita que la otra, pero finalmente todas mamadas. Muy bien, van a participar el día de hoy, van a compartir con nosotros y esta es la manera de celebrar con todas las mamis fanáticas de Combate, que el día domingo van a celebrar junto con toda la familia este día tan importante. Y es por eso que el día de hoy, Combate se pone de pie para homenajear a las mamis de Combate. Mi querido Pipi, vaya volando porque tiene algo que decir sumamente importante, ya que las mamis van a participar y si se caen, si se caen, algo podría doler. Si se caen, hay tapes. Denkorup, cuando llega el momento de la verdad y la competencia, se pone caliente. Los chicos de Combate siempre tienen a la mano Denkorup. Denkorup produce un calor analgésico que penetra y alivia dolores musculares, reumáticos de espalda, torceduras, calambres y dolores asociados al deporte. Así que ya lo sabes, busca Denkorup en cualquiera de sus presentaciones. Denkorup, calor que penetra, calor que alivia. Gracias, Denkorup. Ya venimos, no se muevan, no se me caiga, mami, porque yo sé que alguna de ustedes ya no se levantaría más. Ya venimos, no se muevan. Para eso estoy yo.